Yo soy Raúl Rojo, soy colaborador del Instituto Hispanoamericano de Suicidología y el día de hoy te voy a realizar una entrevista. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu formación? ¿A qué te dedicas y de dónde vienes? Muy bien, gracias Raúl, gustan saludarte. Yo soy Luis Fernando Carvajal Dávila, soy psicólogo, tanatólogo y suicidólogo y vengo de la ciudad de Hermosillo del estado de Sonora. Muy bien, muchas gracias. Oye, ¿y de qué nos vas a hablar el día de hoy? El día de hoy quisiera compartir y platicar con ustedes acerca de lo que es una intervención en crisis suicida. Ok, ¿es común hablar de las crisis el día de hoy? Bueno, de hecho es un tema que generalmente lo escuchamos de manera muy frecuente porque escuchamos que hay crisis casi en todo, tenemos crisis a veces financieras, crisis económicas, crisis en el tema de la sociedad, etc. Y es un término que ha sido como muy común en nuestros días y un tema que también corresponde a la salud mental cuando se presenta con otro tipo de características emocionales, ¿no? Ok, es muy común porque yo he escuchado gente que dice, ay, estoy en crisis porque tengo tres exámenes el día de hoy. Pero en realidad, ¿qué es una crisis visto desde el ángulo de la psicoterapia? Claro, generalmente usamos la palabra crisis de una forma indiscriminada para referirnos a situaciones que nos pueden generar un alto nivel de estrés. Y eso es algo que cotidianamente hacemos. Siempre estamos ante desafíos que la vida nos plantea. Sin embargo, el término crisis va mucho más allá. Cuando hablamos de una crisis en el sentido psicológico y psicoterapéutico, hablamos de una situación que se presenta generalmente de manera imprevista, que la persona no cuenta con ella, que es de manera, que aparece de manera espontánea y que la persona siente rebasadas sus capacidades, en este caso, que en realidad son los recursos para hacer frente a una situación que le está demandando un alto nivel de desgaste emocional. Entonces, ¿qué es una crisis suicida? Bien, aquí hay una diferencia. En el tema de la crisis suicida es cuando la persona comienza experimentar un deseo, comienza a hacer alguna acción que puede llevarlo a la muerte a partir de la crisis que está generando. Entonces, podemos tener crisis. No necesariamente todas esas crisis van a derivar en una crisis suicida. Sin embargo, cuando hablamos de una crisis suicida, estamos hablando de que además la persona tiene en riesgo su vida y es donde tenemos que intervenir. Oye, quisiera preguntarte qué es una intervención en crisis suicida. La intervención, aunque muchos teóricos puedan ser como muy puntuales, yo considero que la intervención tiene que ver con una integración por parte de recursos del psicólogo, del psicoterapeuta o del interventor en crisis que le permite poder llevar a la estabilidad, a la regulación y prevenir y obviamente salvaguardar la vida de la persona que en ese momento está enfrentando esta situación. ¿Cualquier persona puede realizar una intervención en crisis? No, no. Aquí creo que es muy importante esta pregunta porque hay que hacer una salvedad entre lo que son los primeros auxilios psicológicos que en realidad cualquier persona que se haya entrenado lo puede realizar. No es un tema exclusivo de los psicólogos y creo que hasta ese nivel cualquier profesional y persona lo puede realizar. Sin embargo, la crisis suicida requiere un conocimiento, una formación para trabajar la crisis suicida. Es decir, se tiene que tener mayores elementos, un mayor conocimiento de todo lo que es el comportamiento suicida. Oye Fer, bueno, hablas de términos muy específicos. Quisiera a lo mejor para las personas que nos están viendo que no se dedican a la psicología que nos expliques qué son los primeros auxilios psicológicos. Bueno, los primeros auxilios psicológicos son una serie de herramientas que permiten poder tranquilizar a una persona le permite poder recuperar el equilibrio ante una situación que puede ser estresante. De repente un accidente, una situación imprevista, el presenciar algún acto violento. Y precisamente la importancia de los primeros auxilios psicológicos radica en que cuando son aplicados en el momento en el que tienen que ser, por la situación que se está presentando, evitan que una persona llegue a una crisis. Que es su función, evitar que se llegue a una crisis y que obviamente en otro contexto esa crisis se vaya a una escalada a una crisis suicida. Ok, podríamos decir entonces que en una jerarquía primero están los auxilios psicológicos, luego la intervención en crisis y luego la intervención en crisis suicida. ¿Cualquier psicólogo puede hacer una intervención en crisis? Bueno, los psicólogos por formación deberían de saber intervenir en una crisis. Por la formación, por el conocimiento que tienen, deberían de poderlo hacer. Sin embargo, no siempre ocurre en estos casos. Pero no es necesariamente ese conocimiento el que les permite para poder intervenir en una crisis suicida. Ok, ¿qué necesita entonces un psicólogo para poder saber cómo intervenir en una crisis? Bien, primero formación, aparentemente. Y lo digo aparentemente porque es lo que se nos dicta. Tienes que tener una formación, una capacitación en intervención en crisis. Sin embargo, creo que desde una parte sensible como la que estamos trabajando en este momento, que es relacionado con una conducta suicida, además de eso, tiene que haber un gran sentido de humanidad. Es decir, verdaderamente tiene que ser un tema que la persona le involucre, que le implique, que haya un deseo también de poder aportar desde una parte mucho más humana y no solamente confiado en el conocimiento teórico. Ok. Quisiera entonces preguntarte, ¿qué es lo que tiene que estudiar una persona para poder saber esto? ¿Qué tiene que estudiar? Bueno, si quieres ser un interventor en crisis suicida, lo primero es que sí tienes que tener la formación de la que ya hablamos, pero también tienes que tener conocimientos de suicidología. Es sumamente importante. El tema del suicidio, siempre lo he dicho, es un tema que se cuece aparte, que requiere no solamente la formación, que es importantísima tener una visión amplia acerca de los diferentes estilos y abordajes de las herramientas que te pueden dar las distintas escuelas de psicología y de psicoterapia, pero además tiene que haber un compromiso con el valor de la vida. Es decir, en el momento en el que tú asumes ser un interventor en crisis, estás trabajando con el valor supremo, que es el valor de la vida. Y eso implica que necesariamente tienes que ver a la persona lejos de muchas de las etiquetas que generalmente se colocan y entender que estás frente a un humano que está sufriendo, porque realmente ante una situación de este tipo tenemos a la persona en el momento más ángido que puede haber y ese momento ángido tiene que ver entre el decidir seguir viviendo o terminar con su vida. Desde luego a las personas hay un pensamiento mágico que les aleja querer pensar en las crisis, querer pensar en el suicidio, porque consideran que pensarlo puede provocarlo, puede atraerlo. Imagino que desde ese pensamiento mágico hay muchos temas que evitamos estudiar o que evitamos abordar como profesionales. Entonces quisiera a lo mejor preguntarte cómo podrías tú incitar a los profesionales que nos están viendo que pudieran aproximarse, en este caso al instituto, para poder formarse en una intervención en crisis. Por supuesto. Mira, yo creo que además de una necesidad, tiene que ser una formación. Es decir, sí o sí, todo psicólogo y psicoterapeuta tendría que estar formado en intervención. Debería de saberlo porque es una realidad que existe. Es decir, no puedes no saberlo y no conocerlo, tal como lo que vivimos hoy en día. Creo que es sumamente importante poder capacitarse, poder estar con personas que compartan desde la experiencia y el conocimiento, pero también desde el estar frente al otro, del poder compartir frente al otro ante situaciones en las cuales su vida ha estado en riesgo. Y a partir de ahí también formarse con personas, como es el caso del Instituto Hispanoamericano de Psicidología, que tiene una planta docente que le permite conjugar la parte del conocimiento, pero también la parte humana. Y qué mejor que hacer en un instituto que ha probado el trabajo que ha hecho, pero además el alto sentido profesional y humano que reflejan los alumnos y obviamente el personal que colabora. Ok. Platícanos un poquito, Fer, ¿qué es lo que le enseñan a los psicólogos para saber hacer una intervención en crisis? Bien. Lo primero que se les enseña a los psicólogos es sí aprender cuáles son los diferentes modelos de intervención, dónde se sustentan y cuál es su efectividad. Es decir, entendiendo que cada vez que se va a atender una situación el contexto es completamente diferente. Pero además creo que el valor agregado de todo esto es que el psicólogo puede aprender desde la experiencia que se comparte con las personas que han hecho este tipo de trabajo y que además les permite comprender esta dimensión que cuando tú estás haciendo una intervención no estás con una cosa, estás con un ser humano que estás sintiendo en ese momento, que estás sufriendo y que eso implica no solamente una técnica y un método, es saber y poder estar para el otro y atender desde la parte humana, desde el ser, cómo poder volver a anclar a una persona a la vida y que responda con un sí. Ok. Quisiera preguntarte si esto es exclusivo para los psicólogos u otros profesionales u otros actores sociales pueden también estudiar esto. No, no es exclusivo. Creo que hoy en día es importante que pueda haber la formación y el Instituto Blinde esa posibilidad. Es decir, que a partir de la formación que tú ya has tenido te puedes ir preparando, formando, de tal manera que te permite poder hacer una intervención en los diferentes contextos que impliquen un riesgo en la vida de cualquier persona. Entonces, Luis, ¿tú cómo haces una intervención en crisis? Qué buena pregunta. La previa formación y el conocimiento me ha permitido poder ir moviendo e ir generando estrategias diferentes por los contextos en los cuales ocurre una crisis. Creo que el primer punto es cuando nosotros llegamos a evaluar la situación ante la cual estamos. ¿Por qué es importante evaluarla? Porque no lo sabemos, no lo conocemos y es importante que uno tenga la seguridad de saber frente a qué estamos y con quién vamos a trabajar. Segundo punto, creo que es muy importante el contacto, la forma en la que yo me voy a acercar a la persona. Y aquí tenemos que tener en cuenta algo que es importantísimo. Tiene que haber un profundo respeto por el otro. Es decir, no invadir el espacio, no llegar y pretender que yo soy la persona que va a resolver una situación, que yo soy el que le va a decir al otro cómo tiene que vivir esto. Y aquí hago mucho hincapié en la parte del respeto porque es necesario comprender que la persona tiene un máximo sufrimiento y que nosotros tenemos que acercarnos con respeto porque ante el dolor y el sufrimiento de alguien nosotros siempre tenemos que ser respetuosos. A partir de ahí, decirle quiénes somos, por qué estamos ahí, decirle nuestro nombre, ser muy auténticos, muy honestos y a partir de ahí solicitarle la posibilidad de la intervención. Es algo que yo he hecho y que me ha funcionado siempre, pedirle la posibilidad de acercarme para abordar la situación que está pasando. A partir de ahí comienzo a platicar con la persona acerca de lo que está sucediendo, no necesariamente en ese momento de lo que se generó, pero sí permitirle a la persona que a partir de la escucha activa, pero no solamente la escucha activa, la escucha profunda, que creo que eso es muy importante, el poder permitir que comience a verbalizar lo que está sintiendo, entendiendo que en ese momento también yo soy una figura de soporte y que debo ser una figura de soporte y de contención en el momento en el que está ocurriendo esta situación. Importante la forma en la que nosotros hablamos, la forma en la que nosotros nos estamos expresando, porque la voz calma. La voz también calma y tiene un impacto a nivel cerebral en la forma en la que nosotros estamos abordando y además siempre buscar las áreas de sentido de estas personas para poder anclar. Es decir, tenemos que entender que la persona que está ahí en realidad no está deseando morir. Está ahí porque no puede ante una situación en ese momento que él considera que no puede resolver y que el trabajo de nosotros es comenzar a ampliar esas posibilidades. Es decir, es como esta pregunta que yo a veces utilizo. ¿Cómo podemos terminar esto sin la necesidad de que tengas que terminar con tu vida? Para ampliar la posibilidad y entonces las personas puedan responder de manera consciente, libre y responsable decir un sí a la vida. Una persona a la que se le está aplicando una intervención en crisis, ¿qué nuevos recursos desarrolla para poder afrontar sus problemas? Primero creo que es importante que la persona aprende y es un autoconocimiento muy interesante el darse cuenta de estos recursos que posee de los cuales no necesariamente es consciente. Es decir, tenemos que comprender que en la vida constantemente estamos tomando decisiones y que ante una situación de este tipo en la que en algún momento hay una visión de túnel como suele ocurrir, en la intervención se amplía esta visión le permite a la persona ver que hay otro tipo de posibilidades. En el momento en el que yo me doy cuenta de que a pesar de las situaciones que están sucediendo puedo tener opción de elección no necesariamente la muerte entonces obviamente genera una confianza en la persona es decir, desde esta confianza y esta seguridad que me brinda me doy cuenta de que estos elementos que yo tengo estas herramientas, como la cajita de herramientas los puedo utilizar pero también me doy cuenta de aquellos que necesito comenzar a agregar que me van a servir para ante situaciones que van a venir próximamente prácticamente te lo resumo así es como querer desatornillar con un desarmador de una forma y todo pretendo desatornillarlo con eso pero indudablemente algún día me voy a topar con un tornillo que no tiene forma de esa forma y entonces buscaré otros desarmadores que me permitan moverlo un poco es así esta parte esa es la analogía que yo hago ¿te puedo hacer una pregunta personal? claro que sí ¿qué es lo que gana quien interviene una crisis? porque imagino que la satisfacción que veo en tu mirada y veo en tu sonrisa en este momento debe ser muy particular ¿qué gana el interventor? creo que esa es una respuesta muy profunda y personal en mi caso creo que mi misión es acompañar a las personas para que respondan de manera consciente y responsable y libremente decirle sí a la vida eso es lo que yo gano saber que la persona tomó una decisión consciente y no una decisión que en ese momento no estaba ejercida de manera libre quisiera preguntarte ¿qué es lo que tú le recomiendas a las personas que se dedican a la intervención en crisis sobre todo intervención en crisis suicida como un autocuidado para protegerse porque imagino que también se involucran muchos sentimientos se involucra mucha desesperación mucha ansiedad involucras tu cuerpo cuando estás ahí en un momento crucial para la vida de un ser humano creo que lo primero que nosotros tenemos que tener muy claro es el autocuidado si yo voy a llegar a intervenir necesito saber cuidarlo y esto es importante porque el autocuidado no solamente empieza desde el espacio en el cual yo voy a trabajar ni en la dimensión de lo que está ocurriendo tiene que ver con el autocuidado personal es decir si yo me voy a dedicar a esto tengo que saber qué recursos tengo para poder afrontar esto pero también cómo estoy alimentando esos recursos es decir tengo esa cajita de herramientas que me permite ir utilizándolos y si los utilizas porque además de que los he utilizado estoy confiado en estos recursos que a mí me permiten afrontarlo y un punto importante es innecesario también el proceso terapéutico es necesario llevar un proceso psicoterapéutico y ahí empieza la parte de la cajita de herramientas que mi proceso psicoterapéutico es una herramienta que a mí me permite entonces poder echar mano de ella para poder yo también tener la autorregulación al momento de que tengo que trabajar en una situación que potencialmente también es de peligro pero que además al terminarla me permite generar aquellas estrategias e incluso si tal vez requiero el apoyo de otro compañero de un terapeuta para poder tener esta clara conciencia de saber pedir ayuda y decir también necesito trabajar esta parte creo que eso es crucial para un interventor en crisis estoy seguro que muchas personas que nos están viendo en este momento habrán hecho en su vida una intervención en crisis sin haber estudiado la formación en intervención en crisis e incluso sin ser psicólogos o psicólogas desde lo particular creo que uno de los requisitos que se necesita para poder hacer una intervención en crisis es la sensibilidad el poder apoyar hay muchas amigas que las corta el novio y de repente las estamos consolando o que tienen una pérdida en particular y estamos presentes probablemente sin emitir palabra alguna pero nuestra propia presencia está ahí al servicio de lo que quiera la persona entonces con base en esto quisiera preguntarte qué recomendaciones tú le darías a estas personas que han intervenido una crisis para que puedan fortalecer esa habilidad y sobre todo cuando se pudiera llegar a presentar una crisis suicida bien eso es muy interesante porque si en algún momento bueno recordemos que todos los seres humanos tenemos un kit básico que nos permite sobrevivir a las situaciones y creo que las personas que lo han hecho de una manera tal vez empírica pues se han dado cuenta que ha funcionado es decir han podido lograr un objetivo sin embargo si ya te diste cuenta que a partir de esta intervención pudiste estabilizar pudiste ayudar en la autorregulación acompañar y permitir que la persona se encara la vida eso quiere decir que tienes recursos para seguir aumentando esto y qué mejor forma de hacerlo que capacitándote formándote y obviamente con personas que te pueden acompañar en esta parte de la intervención en crisis ¿no? por lo tanto creo que el llamado está para que lo puedas hacer que te sigas preparando que te sigas formando consciente de que ya hubo un trabajo y eso implica que hay una sensibilidad como bien lo decías ¿no? es decir si yo ya sé que tengo esta capacidad de empatía y de escucha ahora vamos a trabajar a fortalecerla a enraizarla bien para que se fortalezca se robustezca y eso me permita hacer intervenciones mucho más precisas y sobre todo con mayor acercamiento humano que es lo que se requiere en estos casos pienso que en ese kit de herramientas Luis debe estar justamente la vinculación con otras personas para no sentirnos solos ¿cómo podrían hacerle estas personas que están interesadas en realizar una intervención en una crisis suicida para que no se sientan solas? ¿cómo se puedan vincular? Muy bien creo que a partir de estar y de formarse en un instituto como el Instituto Hispanoamericano de Fisiología te permite crear comunidad te permite crear una red en donde las personas que colaboramos podemos acompañar creo que esto es muy importante mira yo siempre digo esto así en algún momento a mí me tocó hacer esto sin saberlo todo estar solo pero a mí ya me tocó vivir esa parte no es necesario que tú la vivas entonces por eso creo que estar en el Instituto Hispanoamericano de Fisiología te permite tener también el cobijo y tener el acercamiento pero además de crear una comunidad de soporte de apoyo no solamente en formación y orientación también en acompañamiento que es sumamente importante ok Luis pues bueno para ir cerrando e irnos despidiendo ¿cuáles serían las palabras que le das a las personas que nos están viendo hoy 10 de septiembre del 2024 en marco al Día Mundial de la Prevención del Suicidio? que le diría que que es importante comprender y entender que cuando estamos frente a una persona que en algún momento está pensando en terminar con su vida estamos frente a un ser humano que está sufriendo y ante el sufrimiento todos tenemos que ser respetuosos irreverentes y también existe el compromiso de acercarnos con cuidado y además comprendiendo y entendiendo que es sumamente importante rescatar el valor de la vida que acompañar a la persona para que pueda responder con un sí pese a lo que puede estar sucediendo muchísimas gracias Luis que tengas bonito día y gracias a las personas que se dedicaron un poquito de su tiempo a poder ver esta entrevista y gracias también por compartir este video para que llegue a más personas que pudiera servirles hasta pronto hasta pronto